¡Ataje aéreo solicitado! ¡Ha cubierto! ¡He destruido su... Recuerdame luego quién te ha salvado! ¡Bomba flaneadora! ¡Allá va! ¡Ametrallamiento para todo! ¡Aliados piden ataque aéreo! ¡Bomba flaneadora enemiga! ¡De lleno! ¡Caja disponible! ¡Me he cargado su... ¡Máquina de guerra enemiga a la vista! ¡Avión de reconocimiento sobre el terreno! ¡El enemigo está capturando la caja! ¡Bomba flaneadora enemiga! ¡Estamos recuperando la caja de nebula! ¡Proteged al portador! ¡Caja de nebula en tierra! ¡Se acerca una máquina de guerra enemiga! ¡El enemigo ha lanzado una bomba flaneadora! ¡Estamos recuperando la caja! ¡Proteged al portador!